La zona de la onda es un poquito el armado del golpe de revés, que en algunos casos lo puedo hacer un poco más largo, más llevando la paleta hacia el bolsillo, cuando la bola viene más lenta, y en otros casos lo tenemos que hacer más rápido con un armado más corto, entonces van a ver la diferencia cuando apuramos al jugador y cuando jugamos una bola mucho más lenta y adelante. Bueno, espero que les guste y ya lo están viendo. Vamos Carlos, entonces, vamos a meterle, flojo, por el medio, arriba viene atrás, eso, va por el medio, después se saca la vida, ahí, suave, dale, vamos, dale, se va la paleta luisito atrás, ¿entendés? Ahí, ahí lo hago más amplio, bien, dale, dale, más amplio, bien, ok, mirame a mí, bien, fíjense, noten que ahí el jugo, fue un poco más amplio, ¿por qué tiene tiempo? Porque la bola le queda bien adelante y puede tirarle más el peso del cuerpo, pero ahora van a ver cómo le apuramos un poco más la bola de los pies y el armado va a ser mucho más corto, ¿sí? Vamos, tiramos un poco más rápido, ¿eh? Salí con el medio, dale, 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 dale. Vamos a sacar la bola, bien, vamos lento, lento, pero no vamos a hacer eso, vamos más largo, eso, vamos más largo, bien, bien pronunciado, dale, dale, una más, dale, vamos con velocidad, dale, 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 excelente descanso.